El jefe de la policía estuvo al frente de un procedimiento que busca esclarecer un secuestro extorsivo. El Departamento de Inteligencia Criminal de la Policía de Tucumán está realizando medidas de allanamiento ordenadas por el Juzgado Federal, solicitada por el Dr. Chip de la Fiscalía Federal, así en una causa secuestro extorsivo, donde los resultados fueron óptimos, donde se procedió a la detención de cuatro implicados que están mencionando en la causa, se procedió al secuestro de dinero y elementos de valor contundentes para la causa. En este aspecto la policía se movilizó desde las 3 de la madrugada, tenemos desplegado casi gran parte de Villa Nueva de Julio, muchos policías, porque se continúan llevando a cabo las medidas judiciales. Causas por secuestro extorsivo son delincuentes conocidos de la zona, que la Fiscalía Federal, con intervención del D2, logró identificarlo, logró aportar bastantes pruebas para el juez, para que sea efectiva la detención, y bueno, en este aspecto la Policía de Tucumán colaboró con la investigación, quiero resaltar el trabajo de cada uno de los jefes del departamento, del D2, cómo lograron llevar a cabo y adelante esta investigación.